¡WAMPUNCHMAN! 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 Los perdedores tienen que hacer lo que diga el equipo ganador. De esta forma finalmente Fubuki se retira diciéndole a Saitama trae a tus miembros mañana y entonces les diré cómo decidiremos al ganador. Ante esto claramente Saitama responde que no existe un grupo Saitama y Fubuki con una sonrisa dice que si así es entonces puede ir solo. Ya que no podría esperar nada más con su reputación, A lo que Saitama un poco serio dice que si realmente sabe lo que significa una competencia justa De esta manera ahora si pasamos al día siguiente donde el grupo Blizzard está listo para competir Preguntándose si realmente Saitama va a aparecer A lo que Fubuki confirma que lo hará ya que a final de cuentas Saitama es realmente simple De esta forma finalmente Saitama llega a la competencia Observando la presentación del impresionante grupo Saitama Ya que si Saitama viene acompañado de llenos el puesto 14 de la clase S Silver Funk el puesto 3 de la clase S Y por último el poderosísimo King puesto 7 de la clase S Sin duda alguna la formación de este equipo es realmente impresionante El equipo más poderoso de todos Sin duda alguna yo creo que este equipo le gana al grupo de Blast Pero bueno obviamente después de esta épica entrada El grupo Blizzard queda completamente atemorizado Preguntándose si realmente esos son los miembros del grupo Saitama Diciéndole a Fubuki que eso no está bien Pero Fubuki para este momento ya estaba consciente que Saitama se llevaba con ellos Por lo que dice que ella ya esperaba esto Diciéndole a Saitama que al parecer si vino después de todo En este momento observamos que Genos interviene bastante molesto Diciendo gente como ustedes se atreven a desperdiciar el valioso tiempo de Saitama Sensei No dejaré esta pasar Obviamente estas palabras de Genos intimidan completamente al grupo Blizzard Pero Fubuki está bastante tranquila diciendo Así que este es tu grupo Saitama A lo que Saitama responde que eso no es verdad Pero a final de cuentas ellos 3 fueron los únicos conocidos que respondieron a sus llamadas Preguntando finalmente que tipo de batalla en equipo será La verdad es que me parece curioso que solo ellos 3 hayan respondido Pero creo que alguien que debió haber respondido también sería el ciclista sin licencia No sé si Saitama le haya hablado pero si lo hubiera hecho creo que sin duda habría ido Pero bueno continuando con la situación Al preguntar el tipo de competencia observamos que Fubuki saca un contrato Diciendo que debe ser firmado por el mismo Saitama Ya que gracias a este contrato van a tener una competencia justa de acuerdo a lo que dice ahí mismo Para que así nadie se queje si es que salen heridos Obviamente Saitama rápidamente firma el contrato A lo que Fubuki lee el perdedor obedecerá a cada orden del equipo ganador Preguntándole a Saitama si realmente firmó eso A lo que Saitama un poco sorprendido se pregunta si realmente eso es lo que decía Y King se queja con Saitama diciendo que tiene que empezar a leer sus contratos y manuales de ahora en adelante De esta forma el grupo Blizzard dice que tienen que prepararse para la batalla Por lo que comienzan a hacer espacio en el lugar Rápidamente Genos dice Sensei déjame manejar esto Así nunca te volverán a molestar Pero Bank interviene deteniendo a Genos diciendo por favor déjame ser el primero Me aseguraré de no lastimarlos demasiado Piensen en esto como una pelea de entrenamiento Todos los del equipo perdedor tendrán que unirse a Midoyo para entrenar Sharanko estará sorprendido de obtener tantos compañeros Sin duda alguna Bank quiere aprovechar el bug en esta situación Lamentablemente la competencia no era como se la esperaba el grupo Saitama Ya que a final de cuentas se revela que la competición era un duelo de videojuegos En esta ocasión observamos que Bank al parecer no tiene ni la menor idea de cómo jugar videojuegos Ni siquiera reconoce a su propio personaje Y se la pasa pulsando botones que no tienen nada que ver Por lo que lo único que puede hacer es hacer burlas con su personaje Pero no emite ningún ataque De esta forma Silver Fang es derrotado muy fácilmente en la contienda Por lo que Fubuki finalmente les explica que eso fue precisamente lo que firmó Saitama Es decir una competencia justa en videojuegos Revelándonos en este momento que uno de los miembros del grupo Blistard es un gamer profesional Por lo que sin duda el grupo Saitama se encuentra totalmente acorralado tras la situación Dándole el turno ahora al propio Genos el cual se nos dice que al momento de tocar el control Lo aplastó y lo dañó Por lo que a final de cuentas este no pudo moverse Y también fue derrotado prácticamente al instante De esta manera Saitama ahora se pone serio diciendo que no se puede evitar Pero ahora es su turno Diciendo que para ser honesto él ya ha jugado este juego antes Por lo que no tienen que tomarlo tan a la ligera como a esos principiantes de Bank y Genos Diciendo solo esperen ganaré esto Y justamente antes de terminar la frase observamos que Saitama cae derrotado Así es pareciera que el grupo Saitama no tiene ni la más mínima esperanza de ganar Al grado de que la propia Fubuki comienza a sonreír diciendo King es el único que queda Todo lo que haces en tu vida es pelear ¿Crees que puedes derrotarnos en un juego? Si pierdes entonces ustedes y Saitama tendrán que unirse al grupo Blizzard Pero en este momento vemos algo impresionante Ya que King con una mirada totalmente furiosa comienza a hacer que su motor ruja Cortando el episodio en este punto Y la verdad nos deja con una expectativa realmente impresionante Ya que el dios King está a punto de desatar su máximo poder contra el grupo Blizzard Pero bueno como dije en este punto cambiamos de escenario Ahora a Ciudad Ye justamente en el laboratorio del niño emperador El cual muestra su nuevo invento llamado Okame Shan El cual al parecer tiene la capacidad de escanear el cuerpo de alguien Para detectar su masa muscular y el desarrollo de los nervios al balancearlo con su peso Determinando la fuerza física de esta manera Por lo que en este punto nos comenta que convocó a una gran cantidad de héroes Para poder experimentar con la precisión de su nuevo invento Mostrándonos que de primera instancia tomará como referencia a un héroe clase C llamado Red Muffler El cual será la base de poder Simbolizando este los 100 puntos Y a partir de eso podrá ir midiendo los demás niveles de fuerza En primera instancia vemos la reaparición de Darkness Blade Alguien que es muy conocido en estos capítulos extra Que tiene 759 puntos Por otro lado también vemos al gran filósofo El cual tiene 2442 puntos Que sin duda es muy fuerte físicamente Por otro lado también se nos muestra Stinger teniendo 1600 puntos Además de calcular el poder de un empleado de la asociación Que tiene 22 puntos Por lo que gracias a esto se llega a la conclusión Que un humano normal tiene mucho menos poder de lo que sería un héroe clase C Como lo vimos anteriormente También se nos muestra la fuerza de un oso Que llegaría a 905 puntos Para finalmente observar la fuerza de Stitch El cual se nos dice indefinido Ya que al parecer el niño emperador comenta Que su cuerpo es tan débil en comparación de un héroe Que ha ocurrido un error Obviamente Stitch alaba este experimento A lo que el niño emperador confirma Que la idea del experimento Es poder medir la fuerza de los héroes Y también de los monstruos Para que así la detección de nivel de poderes Sea mucho más fácil de realizar Y obviamente esto ayude a los combates de los héroes Y que tengan la seguridad de que puedan obtener la victoria Contra el enemigo que quieran enfrentar De esta manera Stitch toma el experimento Para medir la fuerza del niño emperador Que al parecer llega a un poder de 1880 Lo cual es tremendamente sorprendente Ya que como sabemos Él es un niño Y realmente su fuerza física no es lo más resaltante Pero a pesar de eso Al parecer tiene la capacidad física De un héroe clase A Lo cual sin duda es totalmente sorprendente De esta forma el niño emperador Aclara que estos son números bastante bajos Obviamente para un héroe clase S A pesar de que si ha estado entrenando un poco su cuerpo Pero obviamente sabemos que la fortaleza del niño emperador No está en su físico Sino más bien en su cerebro Pero bueno antes de que se pueda seguir con las mediciones de poder Observamos que una alerta salta en Ciudad Ye Por lo que todos salen corriendo hacia la amenaza A lo que el niño emperador se pone feliz Ya que dice que podrá poner a prueba su experimento Midiendo la fuerza de ese monstruo Aunque los otros héroes le dicen Que tal vez no sea momento para esto De esta forma finalmente se nos muestra Que la amenaza es un monstruo llamado Jumping Spider El cual es una especie de híbrido entre humano y araña De esta forma observamos que el niño emperador Utiliza su experimento para medir la fuerza de este monstruo Diciendo que al parecer tiene 402 de poder Por lo que sin duda se podría decir Que este monstruo es extremadamente débil Al grado de que incluso si las personas se coordinaran Podrían llegar a derrotarlo Explicando que a pesar de que se presentó Como una amenaza de nivel tigre A final de cuentas tal vez es solo una amenaza a nivel lobo Por lo que rápidamente Darkness Blade Diciendo que con el poder de 709 puntos Acabará con este monstruo araña Pero lamentablemente para este héroe Al momento de lanzarse al ataque Es rápidamente derrotado por el monstruo Lo cual deja completamente sorprendido al niño emperador Que posteriormente se percata De que ese poder de 420 Era solamente para la parte superior humana Pero la parte inferior monstruosa Tenía un poder de 6999 Casi 7000 puntos de poder Por lo que ahora si esta amenaza Tendrá el nivel de desastre demonio Ante esta situación por obvias razones La amenaza es demasiado grande Para todos los héroes que se encuentran en el lugar Por lo que a pesar de que el gran filósofo Intenta atacar con todo su poder Recordando que era bastante fuerte Es completamente inútil en contra de Jumping Spider Al grado de que incluso el niño emperador Que todavía no tenía sus artefactos tecnológicos Tampoco puede hacerle frente a la amenaza De esta manera observamos Como el héroe clase C Es atrapado por el monstruo Diciendo que todo esto le pasó Porque no se sacó la araña Que se metió en su oído A lo que el monstruo comienza a decir Me siento tan bien Que puedo lograr cualquier cosa Para mi todos ustedes son Skoria Ahora comenzaré con los que se atrevieron a resistirse Justamente intentando comerse al héroe clase C Pero antes de lograrlo Observamos el flujo del agua Por lo que si Silver Fang Finalmente ha llegado al campo de batallas Salvando a este héroe Y continuamente Genosa aparece Utilizando su poder de incinerar Para que ahora si finalmente Saitama diga que eso fue una buena combinación Así que el va a dar el golpe final Lanzando un golpe en contra de la araña gigante Aunque lamentablemente para Saitama Queda atrapado entre todas las telarañas Pero aún así claramente Con su increíble fuerza Es capaz de derrotar a la criatura De esta manera vemos que finalmente El niño emperador regresa al campo de batalla Diciendo que ahora si va a demostrar su verdadero poder Debido a que a pesar que su fuerza física No es suficiente para derrotarlo Eso no es lo que lo convierte en un héroe clase S Y es el momento de darle una pequeña demostración De su verdadero poder Lamentablemente para él Cuando regresa se percata De que el monstruo ya ha sido derrotado Diciendo que al parecer ya se acabó A lo que King saluda al niño emperador Robándose una vez más el crédito de la kill Por lo que el niño emperador se percata De que al parecer King fue el que derrotó a la criatura De esta manera el niño emperador explica su experimento Diciéndoles que gracias a esto Puede medir la fuerza de las personas Para así llegar a comprender mucho mejor La capacidad de pelea de alguien Diciendo que ese va a ser el siguiente gran éxito Y con algunas mejoras Podrá medir con mucha mayor precisión su fuerza De esta forma el niño emperador quiere medir la fuerza De los que llegaron al campo de batalla Pero Bang se rehúsa Diciendo que no quiere involucrarse en eso Por otro lado también se nos dice Que debido a que Genos es un cyborg No se puede medir directamente su nivel muscular A lo que finalmente el niño emperador Mira a Saitama diciendo Entonces que tal el viejo de las telarañas Quejándose rápidamente Saitama Porque le llaman viejo A lo que King explica Que su nombre de héroe es el calvo con capa Pero Saitama rápidamente se resigna Y dice que viejo está bien En ese momento vemos Que cuando el niño emperador Hace la medición de Saitama La máscara se fractura Dando como resultado indefinido A lo que el niño emperador Le pregunta a Saitama Si realmente es un héroe profesional Ya que es muy difícil creer Que realmente es un héroe clase B Debido a que Saitama es tan débil Que ni siquiera se muestran los números Diciéndole Aquí entre nosotros Creo que deberías entrenar un poco Eres como una persona normal Fuera de forma Así es lamentablemente para Saitama El niño emperador creyó Que realmente era extremadamente débil Al igual que Sitch anteriormente Pero como vimos Al parecer el artefacto No fue capaz de medir su increíble poder Por otro lado Ahora el niño emperador Se dirige con el mismísimo King Diciendo que incluso Puede escuchar el motor de King Supongo que King estaba muy nervioso Porque el niño emperador Podría darse cuenta de su verdadero poder Pero afortunadamente para King Una vez más el artefacto Da indefinido Dejándolo completamente sorprendido A lo que el niño emperador Explica que Okame Shan No puede superar los 9999 Por lo que parece ser Que King es tan fuerte Que va más allá de los números Disculpándose con King Ya que al parecer Él estaba ansioso Por saber cuál era su poder A lo que King menciona Que está bien No hay ningún problema De esta manera Ahora el niño emperador Se percata que Fubuki También se encuentra en el lugar Pidiéndole que le dé la oportunidad De examinarla también Y explicándole que el nivel promedio De la clase C Es de 100 puntos Aunque observamos Como Fubuki Está extremadamente desanimada Ya que si finalmente Se nos dice El resultado de la batalla anterior Que fue cortada Y es que King Derribó a los 30 miembros Del grupo Blizzard Así es Una vez más King demostrando su supremacía Por lo que Fubuki Se pregunta ¿Cómo es posible Que King Haya podido derrotar A todo el grupo Blizzard Si el grupo Saitama Solo tenía 4 miembros? Y bueno Algo muy interesante De todo esto Es que parece que King Es incluso mejor Jugando videojuegos Que un gamer profesional Por lo que podríamos decir Que King Casi tiene el nivel De Saitama Pero jugando videojuegos De esta manera A pesar que Fubuki No le respondió Al niño emperador Este aprovecha La oportunidad Para leer el poder De Fubuki Diciendo que su fuerza Es de 19 Y tirándose al suelo Ya que al parecer Dice que está Debajo de la clase C A lo que Saitama Le dice Que está exagerando De esta manera Ante la situación Genos menciona Que ya deberían Dejarla e irse a casa Pero Saitama Dice que no Ya que ellos Ganaron la competición Así que obviamente Tienen que tener Su recompensa Incluso King Está de acuerdo Ya que dice Que incluso Si está indispuesta Una derrota Es una derrota De esta manera Regresando con Fubuki Ella dice Que no puede dejar Que esto siga así Ya que tiene el presentimiento De que Saitama Le va a arrebatar Su lugar El primer puesto De la clase B Por el que tanto Ha trabajado Todo se va a desmoronar Ante esto Saitama le dice A Fubuki Que se controle Ya que cometió El mismo error Con los rangos Y ahora con los números Diciendo que se preocupa Demasiado por esas cosas A lo que Fubuki Responde Que tipos como él No entienden Por lo que pasó Estar a la cabeza Es todo lo que importa Mostrarle a los demás Que eres más fuerte Que ellos Tomar una posición Más alta Que el resto Para que así No vean tus debilidades Esa persona Es justo así Siempre imponiéndote Sin mostrar debilidad Haciendo referencia En este momento A Tatsumaki Y obviamente Parte de los traumas Que le dejaron A Fubuki Ante esto Saitama responde Entonces simplemente No lo intentaste Lo suficiente Si realmente Quieres volverte fuerte Deja de preocuparte Por lo que piensen De ti Pero justamente Cuando Saitama Termina esa frase Observamos Que el grupo Saitama Comienza a detectar Algo Diciendo que Hay algunos puntos Negros en el suelo Además de que También parecen Tener signos de vida De esta forma Regresando con Fubuki La frase de Saitama También le recuerda Una frase De Tatsumaki La cual decía Vivir tu vida No tiene nada que ver Con lo que los demás Piensen de ti Revelándonos en este momento La amenaza Que estaban detectando Ya que al parecer Al acabar con el monstruo Araña Una enorme cantidad De crías de arañas Salieron de ese lugar Siendo una amenaza Para todos Ya que el héroe Clase C Dice que deben ser Algún tipo de parásito Por lo que no tienen Que dejar Que escape Ninguna de ellas En un principio Genos propone Incinerar todos los alrededores Pero debido a que Había civiles Que estaban cerca Del lugar Genos no puede hacerlo Ante esta situación Observamos que Finalmente Fubuki se pone seria Diciendo eso Que acabas de decir Ya lo sabía No tienes que recordármelo Utilizando su poder psíquico Para controlar Todas las arañas Lo cual era una misión Muy difícil de lograr Para los demás héroes Que se encontraban En el campo de batalla Diciendo Fubuki Que no importa Si su hermana Y Saitama Son más fuertes Que ella Ya que tiene Su propia manera Para manejar Las cosas Explicando Que solo estaba Un poco desconcertada Por la increíble Fuerza de King Y honestamente No la culpo Para después decir Admito mi derrota Esta vez Me voy a casa Ahora Pero esto no significa Que me haya rendido ¿Me disculpas? A lo que Saitama Bastante serio La detiene Diciendo No puedes irte todavía Hay una promesa Que el perdedor Tiene que cumplir ¿Recuerdas? A lo que Fubuki La cual si se acordaba Y quería escapar De la situación Dice que se había olvidado De eso De esta manera Después de ver Lo que hizo Fubuki El niño emperador Determina Que a pesar de que Su artefacto Puede medir la fuerza física Hay diferentes tipos De fuerza Y a final de cuentas Okame Shan No sirve para medir La fuerza en una batalla real Por lo que Con su tecnología actual Todavía es imposible Para él Medir la verdadera fuerza De alguien Además de percatarse De que al parecer Okame Shan Estaba rota Obviamente Por lo que vimos Anteriormente Al medir la fuerza De Saitama De esta manera Finalmente Se ve que Fubuki Paga la apuesta Que hizo con el grupo Saitama Ya que al parecer Ellos no se aprovecharon Tanto Y simplemente pidieron Que les invitara Una comida A mi parecer Fue un precio justo Aunque observamos Que Fubuki Se tarda bastante En elegir su comida Ya que al parecer Calcula las calorías Obviamente Para mantenerse en forma Terminando De esta manera El episodio Y bueno Que les puedo decir La verdad Es que este es Uno de los capítulos Más divertidos E interesantes Que habíamos visto En mucho tiempo La formación Del grupo Saitama Se me hizo Totalmente espectacular Me imagino Que en el final De One Punch Man Este grupo Puede reunirse Una vez más Con algunos agregados Como tal vez Tatsumaki Garou El ciclista Sin licencia Y algunos otros La verdad es que Creo que será impresionante Pero bueno De esta manera Terminamos el video Me encantaría Que me dejen Sus opiniones En los comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias Emanuel Castro Shoto Junito Furcal Dante Contreras Zabra Maldaz Luis Rodríguez Lalo MFGM Alex Gamer Irvin Sánchez Alex Pilo John Charlie Alcojo Gamer Ryan505 Rodrigo García Fanny Morales Y Jonathan B Y ahora sí Sin nada más Por añadir Adiós Lalo MFGM